En un baile campesino En el rancho de un cuestero Tocaban los musiqueros Volqueado y chamamé El cantor y guitarrero Un mozo se ofreció El campeonio forastero Que en la noche apareció Fue allá en Pampa Bandera En ese paraje hermoso En un templo y melodioso El instrumento pulsaba Y su música expresaba Harmoniosa, linca y pura Y con mágica dulzura Hasta el corazón llegaba Y como leyenda quedó En el paraje chaqueño La figura de ese gaucho Que en el baile apareció Y comentan con temor Los paisanos del obraje Era el alma de Velázquez Que desde el monte llegó Cuando llegaba la aurora No hay sonriente saludó De los amigos presentes Al irse se despidió En la noche se marchó Al monte oscuro y desolado Con su poncho colorado En la sombra se perdió Fue allá en Pampa Bandera En ese paraje hermoso En un templo y melodioso El instrumento pulsaba Y su música expresaba Y su música expresaba Harmoniosa, limpia y pura Y con mágica dulzura Hasta el corazón llegaba Sajaba Lo mismo En un templo y dulzura En un templo y dulzura El humildo y dulzura Lo mismo En un templo y dulzura En un templo y dulzura Revisor Luz Es En un templo Si Há ¡Gracias! 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 Tú eres la flor perdida de aquel soñado jardín Que perfumaba las noches con su fragancia suave y sutil Renacen las ilusiones hoy nuevamente al verte otra vez Me están volviendo el aroma de tu sonrisa tal como ayer Mi perdida flor, cuánto te añoré Me siento feliz al volverte a ver Coronar amor, ven abrázame No hagas que el dolor se adueñe de mí ¡Gracias! 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 Un criollo allá en el Chaco, Kamba Duarte se llamaba en el El monte trabajaba, era llero y leñador, a él mismo le ocurrió un suceso misterioso, que asustado y temeroso a sus amigos contó. Baña en Cabañarón, camino a tres isletas, entre lagres de floresta, la tierra se derrumbó y en el fondo descubrió un tomento sepultado, un tesoro abandonado de una antigua población. Baña en Cabañarón, camino a tres isletas, entre lagres de floresta, la tierra se derrumbó y en el fondo descubrió un tomento sepultado, un tesoro abandonado de una antigua población. Y se llama el destierro, el paraje movimentado, es un sitio custodiado, por la Guardia Nacional, como un centro regional, que visitan los viajeros, pues se encierra un gran misterio, ese histórico lugar. La Guardia Nacional 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!